Por Miguel Álvarez, Túnez, María Borgesa, de los más solicitados, el top número uno, El Marciano. Me convierta demasiado, no sé ni cómo me llamó, a veces no puedo ni dormir, el Marciano me voy a convertir. ¡Vamos a bailar, mi gente, esta noche! Buen camino, no sé ni cómo me llamó, a veces no puedo ni dormir, el Marciano me voy a convertir. ¡Eso! ¡De la banda arriba, de la banda arriba, de la banda arriba, de la banda arriba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Citación! Bienvenidos y bienvenidas esta noche, Orquestos Sigue, con Miguel Álvarez, Túnez, María Borgesa. Me convierta demasiado, no sé ni cómo me llamó, me convierta demasiado, dígame cómo me llamó. Me llamar Ismael. Me convierta demasiado, dígame cómo me llamó, me llamar Ismael. Y la gente que vino a disfrutar de acosar esta noche con la manita arriba Todo el mundo con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano ¿Dónde están los rancheros? Con la mano arriba, los rancheros Con la mano arriba, con la mano arriba Y el chiflido fuerte, los hombres Eso, Chitoké Seguimos Saludos a Johnny Se dejó venir toda la gente de Chitoké esta noche Y por supuesto toda la gente del rancho ¿Cuántos estamos bailando? Levantenme la mano, vamos a ver cuántos estamos bailando Quiero que le levanten la mano, todo el mundo con la mano arriba, arriba la mano ¿Cuántos quieren más música? Regálenme una bulla Es el ambiente que se vive acá del rancho de Texas Dice Tengue Top Número 1 La Tortuguita Policidad y Tortuguita ya no puede caminar Se la tira de una pata ya no puede pachackear Policidad y Tortuguita ya no puede caminar Se la tira de una pata ya no puede pachackear Pues es que baila así Saca la cabecita, mueve la cabecita 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 Publicidad ni tortuga ya no puede caminar Se la tiba de una pata ya no puede pachackear Publicidad ni tortuga ya no puede caminar Se la tiba de una pata ya no puede pachackear Entonces es que baila así Saca la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita Todo el mundo brincando, todo el mundo brincando Saca la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita Saca la cabecita Saca la cabecita, mueve 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 la cabecita Hay una oruga, cabeza de tortuga, se estira y se levanta cuando escucha el burro, se va estirando, se va estirando, busca pareja y todos se quedan mirando, pero la oruga no para de bailar, hay veces que madruga y solo quiere cantar, se va estirando, se va estirando y de alegría hasta el color le va cambiando, la oruga se fue a pasear, la llevo por toda la ciudad, bailando esa toro dorada y ahora todos la vamos a equipar, baila como la oruga ya verás que se disfruta, un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Como la ruga, 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 vamos a bailar. Como la ruga, 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 vamos a bailar. Chico que. Ahí llegó la bruja del Chico Che. ¿Tiene vecinos? Vamos a cantar para el vino. Pero la ruga no para de bailar, hay veces que madura y no lo quiere gozar. Se va estirando, se va estirando, y de alegría hasta el color le va cambiando. La ruga se va a pasear, la llevo por toda la ciudad. Bailando es a todo dar, y ahora todos nos vamos a imitar. Baila como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha. Ya le cierra el sabor. Baila como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha. Ya le cierra el sabor. Baila como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha. Un pocito a la derecha, ya la izquierda con sabor. Baila como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha. Baila como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha. Baila como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha. Baila como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha. Baila como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha. Baila como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha. Baila como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha. Baila como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito. Baila como la ruga. Baila como la ruga. Baila como la ruga.